5 mejores sistemas de defensa naval antimisil del mundo Hola que tal, como están mis estimados suscriptores en este nuevo video conoceremos a los 5 mejores sistemas embarcados diseñados para defender a los buques de los misiles y o aeronaves que los quieran destruir y bueno sin mas, empezamos con el top, a ver que opinan 6 Meroca El Meroca es un sistema SIUS, acrónimo en inglés, de sistema de armamento de proximidad o propiamente un sistema artillero antimisil antiaéreo de proximidad se trata de una sofisticada arma defensiva de origen español empleada en navíos de combate modernos para defenderse de misiles antibuque cuando están a menos de 2 kilómetros de su blanco o aviones en proximidad en el momento en que el contacto es inminente y otros recursos defensivos han fallado este sistema de la armada española consiste en una batería de 12 cañones automáticos o arlicon de 20 milímetros montados en dos hileras superpuestas de 6 cañones cada una el objetivo primario del sistema es la defensa contra misiles antibuque y otras armas guiadas de precisión también puede ser usado como arma antiaérea contra aviones y helicópteros, buques, objetivos costeros y minas marinas a diferencia de los cañones automáticos rotativos del sistema Gatling el Meroca dispara sus cañones fijos de forma individual en secuencias de salvas simultáneas de fuego de barrera que amplía el área de impacto la batería se monta en una torreta y es conducida por radar con sistema de detección y control óptico, optrónico y térmico el Meroca hace su primer disparo a 1800 metros y la destrucción del objetivo a 500 metros 5 Breda Dardo El Dardo es un sistema de armas de corto alcance CIUS, construido por Otto Melara d'Italia para defensa aérea de corto alcance se compone de dos cañones integrados Breda Bohors de 40 milímetros que disparan munición de alto explosivo un radar de control de fuego y un sistema de control de fuego es el último de una larga serie de armas antiaéreas italianas derivada de los cañones automáticos Bohors 40 milímetros suecos el propósito principal del Dardo es la defensa contra misiles antibuque vehículos aéreos no tripulados y otras armas guiadas de precisión también puede ser empleado en contra de aeronaves de ala fija y ala rotatoria buques de superficie, pequeñas embarcaciones, objetivos costeros y minas flotantes el sistema tiene una cadencia de fuego a 300 disparos por minuto y con un cañón de 70 calibres que permite un alcance máximo efectivo de 4000 metros 4. Golkeper Sius El Golkeper Sius es un sistema de armamento defensivo de proximidad holandés introducido en 1979 se trata de un sistema de armas autónomo y completamente automático para la defensa de corto alcance de los buques contra misiles altamente maniobrables aeronaves y buques de superficie de maniobra rápida una vez activado el sistema realiza automáticamente todo el proceso de vigilancia y la detección y la destrucción incluyendo la selección del próximo objetivo primario El Golkeper Sius puede hacer frente a barcos de alta velocidad y botes artesanales de ataque rápido misiles antibuques modernos, drones y aeronaves de ala rotatoria El sistema Golkeper Sius tiene como arma principal una ametralladora de 7 cañones GAU-8 Avenger de 30 milímetros con una cadencia de 4200 disparos por minuto asociado a un radar de búsqueda de 30 kilómetros un radar de adquisición y un sistema óptico la distancia de aniquilación al 100% es de 500 metros para el sistema Golkeper Sius 3 Phalanx Sius El Phalanx Sius es un sistema de armamento de proximidad más conocido como Sius por sus siglas en inglés de origen estadounidense desarrollado y producido por General Dynamics El sistema Phalanx ha sido instalado en numerosos barcos de diverso tipo desde la década de los 80 siendo su principal cometido la defensa frente a misiles antibuque los cuales pueden derribar en pleno vuelo El sistema está compuesto por un cañón rotativo M61 Vulcan de 20 milímetros fijado en una torreta orientable un sistema automático de recarga un sistema radar de dos antenas para búsqueda de adquisición de objetivos y un puesto de operador remoto capaz de funcionar en modo automático ha sido mejorado en varias ocasiones incluyéndose mejoras en buena parte de sus componentes desde la electrónica a la integración con otros sistemas de armas antimisil más modernos como es el caso de la integración de un sistema de misil antimisil este sistema usa munición 20% 2 milímetros perforante, uranio empobrecido y tungsteno tiene una cadencia de tiro de 3000 a 4000 disparos por minuto y su alcance máximo es de 3500 metros 2 Pansir M El Pansir M es un sistema de armas de aproximación naval Sius resistente a los atascos de fabricación rusa que entró en servicio en el año 2018 El Pansir M está equipado con un sistema de identificación de amigos o enemigos y está armado con una versión naval de los misiles 57E6 del Pansir los misiles Hermes K su armamento secundario son dos cañones rotatorios GSH 630 de 30 x 165 milímetros de 6 cañones el alcance de estos cañones es de 5 kilómetros al igual que el Kastan M el Pansir M está completamente automatizado y puede enganchar hasta 4 objetivos simultáneamente en un rango de hasta 20 kilómetros y puede funcionar como una batería de hasta 4 módulos el Pansir M puede interceptar misiles que flotan en el mar y que vuelan a una altura de 2 metros sobre la superficie si un objetivo no es destruido suficientemente por el ataque con misiles del Pansir puede dirigir automáticamente sus cañones contra él según sus fabricantes el sistema tiene un 100% de acierto contra sus objetivos sistema está diseñado para proteger los buques contra los medios modernos de ataque aéreo incluyendo los misiles antibuque de bajo vuelo y los drones actualmente el Pansir M no tiene análogos directos en el mercado mundial en el segmento de los sistemas navales de defensa antiaérea y es poco probable que aparezcan en el futuro próximo comenta el fabricante del sistema ¿Qué opinas? 1. KASHTAN-SIUS El sistema de armas de defensa cercana SIUS-KASHTAN es un sistema de armas de misiles de defensa aérea naval moderna desplegado por la Armada de Rusia suele implementarse como un arma combinada y sistema de misiles que proporciona una defensa contra misiles antibuque misiles antirradar y bombas guiadas el sistema también se puede emplear contra las aeronaves de ala fija o ala rotatoria o incluso buques de superficie tales como barcos de ataque rápido y objetivos en tierra el arma es un sistema modular que comprende un módulo de mando y de 2 a 8 módulos de combate el módulo de mando detecta y rastrea amenazas y distribuye los datos de los objetivos a los módulos de combate el módulo de comando tiene un radar de detección de objetivos en 3D y un sistema de control integrado multibanda a todo clima dependiendo del número de módulos de combate instalados el sistema puede atacar múltiples blancos simultáneamente los módulos de combate están normalmente equipados con dos cañones rotativos GSH-30K de 6 cañones de 30 milímetros alimentados por un mecanismo de cinta y dos lanzadores de misiles 9M-311 equipados con 4 misiles listos para lanzarse y cada uno alimentado por un sistema de recarga de almacenamiento de 32 misiles en recipientes listos para el lanzamiento individualmente cada GSH-30K tiene una cadencia de fuego de 10 mil disparos por minuto en comparación con otras armas similares usadas por occidente es muy superior los misiles 9M-311 tienen un alcance máximo de entre 8 y 10 kilómetros y los cañones GSH-30K tienen un alcance máximo de 4 mil metros y estos son a opinión personal los 6 mejores sistemas de defensa naval antimisil del mundo como siempre si estás de acuerdo con mi trabajo dale like al video de lo contrario comenta tu lista personal de los 6 mejores sistemas de este tipo en el mundo no olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops saludos y hasta la próxima